Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web es javierleiva.com y hoy os voy a enseñar un truco muy sencillo. Simplemente, cómo recuperar documentos en un formato concreto usando Google. Sabéis que si yo hago una búsqueda, por ejemplo, por la palabra filosofía, me van a aparecer como resultados todo tipo de cosas. Es decir, tengo aquí desde una entrada de Wikipedia, otra, un portal sobre filosofía, imágenes, ¿qué más tengo por aquí? Tengo una facultad de filosofía y letras, tengo un grupo de Facebook o una página, así que, bueno, hay una librería, bien, está bien, ya hay algunos conceptos relacionados. Pero, ¿qué pasa si yo lo que estoy buscando es algo que sé que va a estar publicado en PDF, por ejemplo, un informe, un artículo de revista? Entonces, lo que puedo hacer directamente es, lo que quiero enseñaros aquí, escribir file type dos puntos PDF, de tal manera que estoy condicionando el formato de los resultados de búsqueda. Todos los documentos, todos los resultados que me aparecen aquí, corresponden a documentos en PDF. A partir de aquí, por supuesto, filosofía es un término muy genérico y seguramente debería trabajar mejor mi búsqueda para llegar a encontrar lo que realmente quiero. Pero, bueno, está bien saber que puedo limitar, como digo, por formato. Por supuesto, esto no es específico para PDF, podría buscar PPT, lo cual me recuperaría presentaciones tipo PowerPoint o, por ejemplo, documentos doc o cualquier otro tipo de, u otros tipos de formatos. Así que nada, como veis, muy sencillo, recordad simplemente file type dos puntos y el formato PDF, que ha sido el ejemplo que he usado en un principio. Nada más, Javier Leiva, JavierLeiva.com, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.